¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por eso! ¡Hola Madrid! No le voy a pedir nada, simplemente que me ha dado un aplauso para toda la gente bonita. Un aplauso, por favor. Bueno, esto es alegría, ¿ok? Un saludo muy especial a toda mi gente de Madrid Timbera. Bueno, mi gente, acabo de salir de trabajar y no me puedo ir a mi casa sin cumplir la misión de la semana, ¿ok? Me voy a acercar a cualquier señorita, cualquier caballero que está por la calle de Madrid y vamos a ver si se unen a compartir su arte, ¿ok? Vamos allá, vamos allá. Venga por aquí, venga por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Les puedo hacer una pregunta? Si bailan con el corazón, nadie baila mejor que ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta bailar? Con el corazón y los pies. ¿Qué es lo que más les gusta bailar, señora? Cumbias. Cumbias, pero si bailas con el corazón, nadie baila mejor que ustedes. ¿Les pongo una cumbia y baila conmigo? No, si es que no soy de la música. Bueno, pues nada. ¿Tienes dos minutitos? ¿Te puedo hacer un reto? ¿Qué? ¿Te puedo hacer un reto? ¿Es un reto? Un reto, te puedo poner una música y simplemente me compartes tu arte para mi gente de Madrid Timbera. ¿Qué? ¿Un freestyle? Sí, te puedo poner una salsa y una bachata. ¿Te animas? Sí, dos minutitos. ¿Peremos que ir? Solo dos minutos. ¿Tienes mucha prisa? Sí. ¿Algo me dice que son artistas? ¿Me puedo poner una salsa y una bachata y me comparten su arte para mi gente de Madrid Timbera? Un poquito, una bachata. Una bachata. Un minuto. ¿Y una salsa? ¿Te animas? Vamos. Dale, dale. ¿Para que se banque el sol y la ropa? ¿Dónde? 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 ¿De dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde? ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal! 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 Esos son los ejemplos que yo tengo que invitar, y esos son los ejemplos que yo tengo que invitar, pero... La Habana, el tribo se divocó, la Habana, el tribo se divocó, y yo no entiendo cuál fue su situación, pero la gente se ha vuelto ronca, y yo no entiendo cuál fue su situación, pero la Habana, el tribo se divocó, y yo no entiendo cuál fue su situación, pero la Habana, el tribo se divocó, La Habana 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 La Habana